Mañana propondré un debate que creo que será bastante interesante. Un tema del que siempre gusta escuchar hablar. Y un ojo. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser ese ojo? ¿Cuántos ojos en plan que se caracteriza por un ojo? Qué bien me explico. Hemos visto en One Piece de un ojo. ¿Quién será? La importancia del Davey Bug Fight, si debe o no morir Foxy. Foxy y Buggy están esperando en Raftel. ¿Qué tan relevante es la trama Foxy? ¿Foxy igual a Queenna? ¡Buenos días de acaba! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un debate que hacía tiempo que no traía un debate. Muy pocos yo creo que no sabéis lo que es un debate, pero para eso está aquí el Tito Quinto. Para explicaroslo aquí de cara a cara, colega. Los debates de One Piece son una sección de este precioso canal donde yo voy a Twitter y pongo un tweet del que da un poco que debatir, que dar tu opinión sobre un tema en concreto y lo que sea. Y la gente va respondiendo a ese tweet. Entonces primero yo doy mi opinión sobre el tema y después leo algunas de las opiniones de los nakamas y doy mi opinión sobre su opinión. ¿Qué es lo que pasa? Pues que obviamente no todo el mundo puede entrar en el vídeo porque si no estaríamos aquí haciendo un vídeo de dos horas y media. Con lo que os dejo en la descripción el enlace al tweet y pues si queréis leer el resto de respuestas, porque también las hay interesantes que no entrarán en este vídeo, vais ahí, clic, enlazáis y ya está, ya te van por culo. Y tenéis ahí todas las respuestas. Y bueno, ¿cuál es el tweet en cuestión en este debate? Nakamas a debatir. Im, ¿quién creéis que es? ¿Es un detraidor, un dios, un humano corriente teorizado un poco sobre él y su historia, Nakamas? A ver qué sale. Porque Im es un personaje que apareció en el capítulo 903, 904, más o menos por ahí del manga, que nos quedamos todos boquiabiertos. Que resulta que el Gorosei no era la máxima autoridad del gobierno mundial. No, que había un tío por encima que realmente era quien manejaba pues prácticamente con cada dedito a uno del Gorosei y luego iban los del Gorosei yendo de jefecitos. Pues es un personaje del cual no sabemos nada pero ya se han escuchado muchísimas teorías. Pero siempre tiene que estar aquí el tito quinto para dar voz a las teorías de los Nakamas pues que no tienen como hacer un poco que se llegue al resto del mundo. Porque siempre salen cosas interesantes. Con lo que aquí está el tito quinto hablando un poquito sobre Im. Y bueno, primero voy a dar un poco mi opinión al respecto sobre este personaje. Y mira, un personaje del siglo vacío el cual recibió la operación de la eterna juventud. Traicionó a los Di... Pues no, Nakamas, pues no. Suelto tres ideas sueltas que tengo y ya está. Y luego a leer a los Nakamas. Con lo que no me enrollo más que bastante lo hago de normal. Así que vamos a ello. Sí que creo que es un personaje que venga desde el siglo vacío. Desde aquella historia que todavía tenemos ahí muy pendiente de entender de que si el gobierno mundial se formó juntando 20 reinos para derrotar a una civilización súper avanzada y súper poderosa que está clarísimo que son los Di... Pues bueno, digamos que Im viene de esa época y que de hecho fue él quien comenzó un poco a montar todo el ajetreo de reunir a los 20 países con los que luego se formaría el gobierno mundial y demás. Con lo que sí, es el encargado principal de que la civilización Di... Que en este momento no sabemos si es buena o mala. Suponemos que será buena, obviamente. Pero claro, si a día de hoy sigue vivo, tiene que ser o por una Akuma no Mi o por la operación de la eterna juventud de la que Doflamingo, persona que más adelante veremos que está muy relacionada con Im, conocía. Y es que se nos reveló en Tres Rosa que resulta que la Ope Open no Mi, la Akuma no Mi que tiene Trafalgar, tiene el poder a cambio de asesinar, digamos, de que su usuario muera, dar la operación de la eterna juventud a alguien. Y está clarísimo que Im, si viene del siglo vacío, pues seguramente sea por eso. Y no es el único personaje que la tiene. El Gorosei también. Los cinco ancianos sabios que están al mando del gobierno mundial tienen esa operación y también son provenientes del siglo vacío. Además de esto, creo que este hombre o esta mujer, todavía no sabemos lo que es, tiene una Akuma no Mi. Creo que es usuario y me caben dos posibilidades. La primera sería la del destino, es decir, que puede, digamos, manipular, destinar a alguien a que llegue a alguna forma, un poco manejar su destino. La otra opción sería la Akuma no Mi de la creación, ya que es un dios y dios, pues se supone que es el que crea toda su imagen y semejanza. Fue, pues, el encargado de crear, por ejemplo, la famosa Red Line, ese gran continente, el único continente que hay en todo el mundo de One Piece, ese anillo que divide el mundo en partes, en el nuevo mundo, el paraíso, los blues. Y sería, pues, después de la gran guerra que hubo entre la antigua civilización del Clan Di y el gobierno mundial, quien Im, pues, digamos, que enterrase hacia abajo, como si fuese la Atlántida, Raftel, que sería el antiguo reino de los Di, y encima crease, pues, a modo de tumba de Raftel, digamos, todo ese anillo que hoy conocemos como la Red Line, donde justo encima, casualmente, se encuentra Mareilloa. Yo me decanto entre esas dos posibilidades. ¿Y por qué la del destino? Pues, bueno, sabemos que Im está constantemente buscando amenazas. Ahora mismo vimos en el Reverie que tiene como amenazas tanto a Kurohige, como a Shirahoshi, como a Luffy, como a Bibi. Es decir, 2D, un arma ancestral, que es Poseidon, Shirahoshi, y Bibi, que no sabemos qué puede ser, pero que seguramente tenga mucha relación con que en Arabasta está Plutón, y que Arabasta es uno de los 20 reinos que formaron el gobierno mundial, pero que se negó a ascender a Mareilloa. Por ahí tendrán que ir los tiros. Y con la fruta del destino podría hacer, por ejemplo, lo que le pasó a Gold Roger, que es que, aunque fue el rey de los piratas, no fue el destinado a lo que va a ser Luffy, ahora que es realmente destrozar todo el sistema del gobierno y demás, y por eso le entró una enfermedad, porque, claro, estamos hablando de que ¿cómo puede un personaje como Gold Roger morir por una enfermedad? Suena muy cutre, suena muy raro, ¿no? Imaginaos que Shirohige muere por una enfermedad, que Kaido muere por una enfermedad. Suena un poco surrealista, entonces, pues puede ser que mediante las mariposas que manda Im, por ejemplo, porque le hemos visto que tiene mucha relación con mariposas, pues de alguna forma, a la mínima que haya un roce, un toque o algo así, modifique el destino. Y luego, un tema interesante que se me ocurrió hace poco, es que creo que Im, a pesar de ser usuario, no es un D. Los D yo creo que son, y mucha gente creemos que son, los que crearon las Akuma no Mi mediante ciencia, y no es realmente que hay un diablo que se te mete y te da un poder, sino que modifica genéticamente tu cuerpo para obtener un poder. Y es que Im, para mí, no es un D, como veremos que mucha gente opina, sino todo lo contrario, es el mayor enemigo de los D. Al clan D se le consideraba una generación increíblemente adelantada científicamente, intelectualmente, a lo que correspondía en esa época. De hecho, ya sabemos esta teoría de que la D puede significar demon, diablo, ¿no? Pues porque tiene unas frutas que le dan unos poderes como si fueran un diablo. Demasiado poder para una única civilización, con lo que aquí fue cuando llegó Im y reunió a los cinco guerreros más poderosos, uno de cada mar, uno del todo el Grand Line, uno del East Blue, North Blue, South Blue y West Blue, y los juntó, obteniendo ahí el Gorosei. Y luego, pues después de la guerra y demás, obsequiándolos con la eterna juventud para llegar a día de hoy, pues a seguir gobernando junto a Im, lo que conocemos como el mundo de One Piece. ¿Qué pasa? ¿Cómo pudieron derrotar gente que no tenía poderes de Akuma no Mi? ¿Cómo podrían derrotar a gente, pues al clan D con poderes como de, pues eso, era Gomu Gomu, fuego, hielo, todo tipo de poderes totalmente sobrehumanos? ¿Cómo? Pues creando algo que está precisamente creado para contrarrestar el poder de las Akuma no Mi. Im creó el Haki junto al Gorosei. Fueron los descubridores de este los que lo potenciaron y los que a día de hoy, pues ha hecho que se expanda por todo el mundo para contrarrestar el arma increíble que tenían los D, las Akuma no Mi. Es de escuela de One Piece que es mucho más útil tener un gran Haki, un grandísimo Haki, que el poder de una Akuma no Mi, como vimos por ejemplo en Marineford, donde a Kainu realmente le reventó a Ace, porque le superaba en Haki, donde Katakuri era superior a Luffy por el Haki hasta que Luffy con el Haki consiguió superarle. El Akuma no Mi es un poder increíble, pero el manejo del Haki, nos lo ha enseñado Rayleigh, es primordial. Y claro, los D no estaban acostumbrados a que alguien pudiese contrarrestar los poderes de su Akuma no Mi. Y entonces se encontraron con el Haki y fue como fueron derrocados. De esta manera, pues acabarían en la mierda y Yim, pues encima de Raftel, crearía la Red Line, Mare y Yoha, donde se pondrían a modo de campeones, digamos, ¿no? Pues como que se ponen encima ahí del reino perdido de Raftel. Y desde ahí, pues se borraría el siglo vacío. Pues a saber por qué, porque harían trampas a lo que fuese. Y hasta hoy, pues sin más, que nadie sabe de la existencia de Yim. Y antes de pasar con las opiniones de los Nakamas, quiero comentar una cosilla que me parece muy interesante y es la relación que he dicho antes que tienen Doflamingo e Yim. Sabemos que Doflamingo es la única persona junto a Yim, y suponemos igual que el Gorosei, que conoce realmente lo que es el tesoro nacional de Mariyo. Con lo que es muy probable que también conociese al propio Yim en persona o que lo hubiese presenciado, que lo hubiese visto o lo que fuese. Algo que ni los tenrubitos saben. Doflamingo es quien nos reveló lo de que la Ope Ope No Mi tiene el poder de la eterna juventud y comentó una cosa muy importante y es que dijo, cuando se refería a que encontró, a que vio el tesoro nacional de Mariyo, dijo que si aquel día hubiese tenido los poderes de la Ope Ope No Mi, que las cosas habrían cambiado mucho. El poder de la eterna juventud, no el de la Ope Ope No Mi en plan lo. Doflamingo dijo que el poder de todo el mundo estaría en sus manos. ¿Qué quiere decir esto? Que ese tesoro nacional de Mariyo, a que no sabemos lo que es, permite literalmente gobernar el mundo de una forma u otra. ¿Y qué pasa? Si quería el poder de la Ope Ope No Mi, de la eterna juventud, lo necesitaba para poder usarlo, es porque al igual que el tesoro nacional de la isla Yoyin, el Tamatevaco, que son la Energy Asteroid, por si alguien no lo sabía, vemos que según las usan al tiempo, Jody Jones y demás se volvieron súper viejos, les extrajo la vida. Usar un tesoro nacional, pues por lo visto, debe tener como consecuencia la vejez. Entonces, claro, si eres eternamente joven, pues como hubiese querido ser Doflamingo en ese momento, podría haberlo usado y tendría su poder y todo a la mierda. Y de hecho, si Yim puede usarlo a día de hoy, es precisamente por lo que comentaba. Es eternamente joven. Y hay un par de imágenes que quiero comentar, la cual una la he encontrado yo y otra la he visto en un foro que había por ahí, que me parecen increíbles respecto a lo de la relación Doflamingo e Yim. Y la primera, que es la que he encontrado yo por ahí, es muy heavy y es que sabemos que Yim maneja el tema mariposas. Pues bueno, aquí tenemos un momento donde Doflamingo ve una mariposa, que puede parecer una tontería, pero no encuentro el capítulo concreto del manga ni del anime, no sé cuál sería, si los habéis dejado en los comentarios, por favor. Donde, aunque en este frame justo no se le vea, se le ve como mirando a la mariposa, se le ve como observándola. Esto es que Doflamingo sabe algo, obviamente. Y la otra imagen es esta que es ya directamente muy heavy, que es la comparación de cuando se arrodillan ante Doflamingo y cuando se arrodillan ante Yim, la Don Quijote Family y el Gorosei. O sea, esto ya, blanco y en botella. Y bueno, después de este pedazo megaturra que ha dado para un vídeo directamente, vamos a pasar a la opinión de algunos de los nakazas. Tienda de naranjas nos comenta esto. Yo creo que es uno de los 20 creadores originales del gobierno mundial. Pienso esto porque justo delante del trono hay 19 espadas clavadas y no 20 como se supone que debería haber. Me extrañaría un poco que fuese eso porque eso implicaría que hubo otras 19 personas igual de importantes, de influyentes que Yim. Y que a día de hoy solo quede una me extrañaría. En tu defensa he de decir que cuando se nos va, cuando está a punto de presentarse Yim antes de que se arrodille todo el Gorosei y demás, tenemos esta imagen del manga donde vemos como Yim está subiendo al trono y vemos una espada clavada. Podría ser la espada que falta de esas 20 que se supone que debería haber. De todas formas, yo creo que no es así. Yo creo que sé de quién es la espada que falta. Y es que lo he mencionado antes, en el Reverie también nos lo comentó el Gorosei y es que cuando sucedió todo y cuando ya se creó Amarilloa y demás, todos los reinos fundadores del gobierno mundial subieron a Amarilloa para vivir ahí todos excepto uno, que es el reino de Arabasta, uno de los fundadores, pero que preferió vivir abajo, en la superficie corriente. Seguramente esas espadas se clavarían en el momento en el que se hace como la promesa de que nadie se va a sentar en ese trono y que vamos a vivir aquí en Amarilloa tal. Entonces, claro, sin esta vara basta, no pudo clavar su espada correspondiente y yo creo que simplemente es eso. Adam nos comenta que fue el rey pirata del siglo vacío que no se conformó con reinar el mar, sino que quiso también los cielos. Y soy de la idea que Luffy debe vencer al rey de pirata para ganarse ese título, pero Roger ya está muerto, por lo que dime es el indicado porque no creo que Barba Negra sea rey. Tema delicado, esto iría totalmente, o sea, iría como a contracorriente de lo que muchos creemos. Yo creo que eres de los pocos a los que se le ha ocurrido esta idea de que fuese el antiguo rey pirata, que podría serlo, porque a ver, tampoco sabemos desde qué época existen los piratas. Sabemos que ahora, desde Roger hasta aquí, fue la era de la piratería, fue muy fuerte, pero sabemos que detrás de Roger también hubo piratas, por los piratas rocks, la tripulación de Big Mom, de Kaido y demás. Y claro, entonces, si antes hubo piratas, aunque no fuese una era tan poderosa como la de ahora, sí que puede ser que en su momento lo hubiese. Es una opción, pues que tampoco tenemos que descartar, pero que yo no me quedaría con ella. Yo opto más porque fue realmente el líder fundador del gobierno mundial, junto a los 20 reinos, pilló a los 5 del Gorose y la armó pardísima con los hakees y demás contra la civilización de Big Mom. Pascualet dice lo siguiente, puede que sea el famoso de traidor que tanto se ha autorizado y sea el antepasado de Kurohige, la verdad es que mía, se me ha ocurrido según empecé a escribir, un saludo grande, un saludo a ti también grande que se te ha ocurrido todo así de improvisado. También cabe la posibilidad de que efectivamente sea un de, es algo que yo he descartado al principio, pero también puede ser el clásico papel de el de traidor, pues un poco como el Kurohige que hay ahora, que vemos que todos los de's son bastante legales, bastante decentes, Trafalgar Law, Ace, Garp, Luffy, y de repente está el tonto de turno que es Kurohige, el Big es como la oveja negra, nunca mejor dicho. Pues sí que puede ser, al final, en estos shonen y demás, aunque One Piece sí que intenta diferenciarse un poquito y sea diferente, siempre tiene ese tipo de características similares que comparten todos y por ejemplo en Naruto, pues tenemos un poco lo mismo, está Naruto que viene a ser un poco el Hashirama del pasado, está Sasuke que viene a ser el Indra del pasado, o sea el Asura, perdón, no el Hashirama, el Asura, o sea como que por generaciones van pasando y es verdad que Luffy también ha sido así, o sea estuvo Joy Boy que podemos suponer, después estuvo Gold Roger y ahora está Luffy, pues que de Kurohige también tenga antepasados y sea como esa eterna guerra entre el Di bueno y el Di traidor, pues tampoco sería nada extraño, ¿no? Un Joy Boy contra Im, por ejemplo, en el que Im derrotó a Joy Boy y en este caso sea del revés, que Luffy derrote a Kurohige y a Im. Este tipo de cosas de voluntades heredadas, de antepasados y demás, repito, no es nada nuevo en el mundo del manga y anime, con lo que no podemos descartarlo. Y un soy yo, un tuitero. ¡Uy shit, mami! Aquí nos comentan algo muy parecido a lo del antepasado de Kurohige, pero cambia un poquito y nos cuenta lo siguiente Carlos Javier. La locura. Creo que será un antepasado de Luffy que se volvió loco en el siglo vacío. Posiblemente uno de los líderes del clan Di robó algo como una fruta prohibida, se volvió ultra poderoso y el One Piece es un plan para contrarrestar esa fruta y su poder. Lo de que sea un antepasado de Luffy lo digo porque me imagino a Luffy e Ima hablando en la guerra final de los sucesos del siglo vacío y veamos que en el pasado fueron parecidos. Lo he dicho, una locura, pero a mí me molaría. Y la verdad es que, hombre, molaría bastante, aunque puestos a ser un antepasado yo sí que soy más lineal y me gustaría que fuese el antepasado de Kurohige y no el de Luffy, pero sí que podría ser algo de ese estilo también de que había una fruta que era como la única fruta que no se podía coger, un poco como en la historia de Adán y Eva que no se puede coger la manzana y la serpiente le tienta que la coja y demás. Pues bueno, pues un poco lo mismo, todo el mundo podía usar todas las frutas pero por religión o lo que fuese, había una fruta que estaba prohibidísima de tocar y fue la que el locuelo de Ima pues cogería y se comería, obteniendo así pues unos poderes terriblemente poderosos, ya sea la de la creación, la del destino o lo que sea. Y por último, Lagarto Tecnócrata nos hace un resumen, ha puesto un hilo muy largo pero es tan largo que para no alargarnos aún más voy a coger el resumen que nos ha puesto y dice lo siguiente, he puesto un hilo súper largo pero en resumen Ima creó las frutas del diablo almacenando el poder que tenían los Di en frutas, los Di con la ayuda de la gente de Wano y de O'Hara pero por una razón u otra Joy Boy no pudo derrotarlo y creó el One Piece para que el Di elegido lo haga. También digo que vivió en el siglo vacío y que exterminó a los O'Hara para que no se pudiesen leer los Pone. La idea me gusta pero me extrañaría cómo demonios Im sería capaz de coger los poderes de los Di que ya para empezar es un poco extraño que nazcan con poderes y quitarlo y almacenarlos en fruta del diablo. Me parece demasiado extraño. No es como Naruto por ejemplo que puede hacer extracción de chakra, quitarle no sé qué, almacenar no sé dónde. Aquí en One Piece así no funcionan las cosas. Pero has mencionado algo que me parece interesante y es que Wano sí que va a tener mucha relación el clan Kousuki o otros tipos de clanes. Simplemente la gente de Wano yo creo que fueron los grandes aliados del clan Di en esa guerra y por eso a día de hoy todavía están con frontera cerrada y aislándose del mundo y del gobierno mundial y todo. Es algo que los de Wano de ahora no lo saben pero que en los Poneglyphs que ellos mismos escribieron seguramente esté todo redactado y es que cuentan la verdad porque claro lo que sabemos a día de hoy no es nada es el siglo vacío no se sabe nada porque interesa al gobierno mundial pero ahí estaban los aliados de los Di es decir la gente de Wano que en su idioma tan particular cogieron y escribieron en esas rocas indestructibles llamadas Poneglyphs toda la historia que algún día nuestra queridísima Nico Robin la mejor arqueóloga del mundo nos lo revelará. Y hasta aquí llegaría este videazo Nakamas. Espero que os haya gustado el debate os recuerdo ahí abajo tenéis además de mi Instagram seguidme en Instagram por favor tenéis también mi Twitter y el hilo del debate por si queréis ver el resto de respuestas que repito Nakamas si tenéis tiempo y os interesa os lo aconsejo porque salen cosas guays por lo demás pues ya estaría regaladme un like si os ha gustado el vídeo suscribíos abajo quiero vuestra opinión en los comentarios Nakamas y nada más un saludo Nakamas y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!